Yeah, y volé Es tiempo del verano, tiempo de sacar la carne asada y la cheve bien helada Sácalo, préndelo, tira humo y relájate Es tiempo del verano, tiempo de sacar la carne asada y la cheve bien helada Sácalo, préndelo, tira humo y relájate Sácalo, préndelo, tira humo y relájate con otra rola del Big Junior, baby Big Junior, baby Ya bajo el sol, es tiempo de tirar el rol Con mis ojos rojos, haciendo esto como los mejores Tirando cruces por las calles del barrio Vuelta de rueda, guachando el panorama de las hainas A ver cómo te miras en esos shortsitos A ver esos viejitos, a ver cuándo te visito Arrímate para darte un besito Eres una chulada como los días y noches de esta temporada Donde las tardes se llenan todas las playas Mientras el sol se mete al mar Y muchos se van a enamorar Todavía busco una esposa para que comparta estas palabras de poesía que escribí ahora Mientras, con permiso, porque sigo siendo como Pancho Villa cuando salen hasta los días Es tiempo del verano, tiempo de sacar la carne asada y la cheve bien helada Sácalo, préndelo, tira humo y relájate Ya llegó el verano, tiempo de sacar la carne asada y la cheve bien helada Otra vez esta temporada afrodisiática Unos buscando aventura, otros buscando pareja Lo que sí es claro Que todos disfrutamos las jainas casi sin tramos brillando Las estrellas como las jainas de mi barrio La jefa, tías, primas, barbecue mientras cristiano con hermanos Primos, tíos y amigos La plebada, tirando el rock Fumando marihuana, esperando la noche porque no hay fin Ni sacaban todas las posibilidades de esta noche que Dios puso para tirar party Mientras los chinos deciden el verano Y el mundo se acomoda para traernos esta temporada Pongo esta rola, prendo un cigarro y empiezo a viajar Ya llegó el verano, tiempo de sacar la carne asada Y la cheve bien helada Sácalo, préndelo, tira humo y relájate Ya llegó el verano, tiempo de sacar la carne asada Y la cheve bien helada Sácalo, préndelo, tira humo y relájate Ales va otra para la plebada marihuana Directamente y próximamente Desde Tijuana, Baja, California Y Riverside, California Me dejó muchas memorias de esta temporada El Valle de Mexicali no se me olvida Ni el río que separa a Nevada Todas las caenas que pasaron por estos brazos Les mando un saludo cada vez que llegue el verano Una vez al año no hace daño Yo soy Simón, marihuana Les traigo otra rola para los que odian Chinguense otra Nos vemos en la próxima Si no, ni pedo porque ya llegó el verano Tiempo de sacar la carne asada Y la cheve bien helada Sácalo, préndelo, tira humo y relájate Ya llegó el verano Tiempo de sacar la carne asada Y la cheve bien helada Sácalo, préndelo, tira humo y relájate That's right Summertime 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 Summertime